¿Cómo dio a conocer la traumática experiencia por la que decidió hacerse el tatuaje en un brazo? Y aquí se lo platico, tomar la decisión de hacerse un tatuaje es algo que muchas personas no piensan dos veces y existen algunos diseños que tienen toda una historia, toda una historia. Un joven decidió tatuarse su clave única de registro de población mejor conocida como la CURP. Esto porque una vez fue atropellado por un automovilista mientras viajaba en su bicicleta y es la única persona que se detuvo, terminó llevándose su cartera e identificaciones también. Órale, el caso es que no sabían de quién se trataba y dijo, no, de aquí en adelante ya me voy a poner la CURP por si me vuelve a pasar otra cosa en la vía pública, al menos ya saben quién soy. Luego de vivir esa experiencia decidió tener tatuada su CURP para así poder ser identificado si le pasaba algún otro tipo de accidente. Lo que nunca le pasó por la mente es que el tatuador terminaría equivocándose y cambiando de lugar. Algunos números de clave única indica precisamente este reportaje. El joven reveló, amigos del auditorio, su historia en una de las dinámicas de los shows en vivo de la hora feliz de Coco Feliz y Tío Robert. ¿Qué tatuaje tan feón tienes? Le preguntaron los comediantes. Es mi CURP, dijo, y está mal, comentó. Una vez iba en bici a las cinco de la mañana, iba hacia mi trabajo y me tiraron un coche y me siguió precisamente el coche. La persona que se iba pasando, en vez de ayudarme, me robó mi cartera y de ahí decidí tatuarme mi CURP por si me llegaba a pasar algo. Contó sobre el motivo por el cual se hizo precisamente este tatuaje. ¿Cuál es el error que cometió precisamente el tatuador, amigo del auditorio? El joven dijo que el error que hay en su CURP es que en vez de ponerle 0206, o así le pusieron, 0206, pero lo verdaderamente real y lo que debería de llevar era el 0602. Un cambio de números, explica generando la risa precisamente de todos los presentes. Es así.